Looney Tunes Looney Tunes Tunes Mami Polonia, que aquí está tu calor, me va a soltar más tu carrozal, tú eres mi gata, yo tú lo falo, irá pa'lante, no me acobarlo. ¿Dónde está la gata soltera? ¿Dónde está la gata soltera? Toda mi gatita que eso quiera, contigo hasta abajo. ¿Dónde está la gata soltera? ¿Dónde está la gata soltera? Toda mi gatita que eso quiera, contigo hasta abajo. Es que esta noche tú estás bien dura, mami chula, tú me tijura, sentirás toda mi calentura. Soy un perro en la noche oscura, te voy a dar la melaza pura, pa' que sepa que hay aventura. Vente, vámonos de aventura, conmigo va a la segura. Mami Polonia, que aquí está tu calor, me va a soltar más tu carrozal, tú eres mi gata, yo tú lo falo, irá pa'lante, no me acobarlo. Mami Polonia, que aquí está tu calor, me va a soltar más tu carrozal, tú eres mi gata, yo tú lo falo, irá pa'lante, no me acobarlo. Está calentándote, yo calentándome, tú dices que tú eres bravo, eso lo quiero ver. Sigue bailándome, sigue tocándome, que te voy a pegar bien duro contra la pared. Está calentándote, yo calentándome, tú dices que tú eres bravo, eso lo quiero ver. Sigue bailándome, sigue tocándome, que te voy a pegar bien duro contra la pared. Eh, 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 eh. Who's this? Da, ni, ya. ¿Dónde está la gata soltera? ¿Dónde está la gata soltera? Toda mis gatas que se vieran, contigo hasta abajo. ¿Dónde está la gata soltera? ¿Dónde está la gata soltera? Toda mis gatas que se vieran, contigo hasta abajo. Es que esta noche tú estás bien dura, mami chula, tú's vertiguura, sentirás todas mis calenturas. Soy un perro de la noche oscura, te voy a dar la melaza pura, pa' que sepa que te abertura. Vente, vámonos de aventura, conmigo va a la segura. Esta calentándote, yo calentándome, tu dios que tu ere va Baby solo quiero ver Sigues bailando, sigues cutándome Que te voy pegar bien duro contra la pared Esta calentándote yo calentándome Tu dios que tu ere va Baby solo quiero ver Sigues bailando, sigues cutándome Que te voy pegar bien duro contra la pared Who's this? La, di, ya, eh, come brin, blin Ya tenemos tres, ¿quién es el king? Se tigreo de brinca la Bifa Barrio fino con mi sur, you know Mami por la olla, que aquí está tu caldo Mami por la olla, que aquí está tu caldo Ahora mami por la olla, que aquí está tu caldo Mami por la olla, que aquí está tu caldo Mami por la olla, que aquí está tu caldo Mami por la olla que aquí está tu cajalo Pero Mami por la olla que aquí está tu cajalo Looney Tunes, ya tú sabes Con el cangri, Daddy Yankee Yo Daddy Yankee